Moranga oye, moranga oye, Alba moranga morega, Alba forte ojo morega, He, neguamojana, Viene la cuya, mago lo matado tú, Mago lo matado tú, Guajapere, Jera moloja que se aquí ya coa, Oe tan ojuro a que ñata, Le deja todo adquirir y me choqué, Oco moranga, Meso que ya que tú ya, tú ya ojuro geteo, How to a corruzetele, Doareika, Na to ya wasiareeto, Le guo, Na to oto dueromo toko lia, Alba moranga no muetekele, Atotiga duro mo toko lia, Ni keo na keo naoko dule lo oye, Ojuro a cona, Idu geto leirimo, Idu o de, A to ya la kemodo kele, Akele la comando ta gui goro maato, Ne he de co Jobs', There hunters go to me na na, There hunters go toaga, Ne to araaga, Ne to araaga, O uchuro va in oke, Ma in oke na la ira, Ma die ma kania di na peré, Ne to岬 Odu-la-ruto, Ou dojioni, Ma la igate na toki ka üzer datu, And oka accessibility, And oka bertu kacamera, Na to ka merasa, Mayanga y ato amuranga, Gracias por ver el video.